Hola niños, espero que estén calentitos ya en casita, con su peluchito, su cobijita, yo tengo mi té aquí, miren, tengo un tecito de manzanilla, mmm, sabroso. Y continuamos con nuestra historia Charlie y la fábrica de chocolates, recuerdan, habíamos quedado en caramelos cuadrados que se vuelven en redondo, yo quiero saber eso. Todo el mundo se detuvo y se agolpó junto a la puerta, la mitad superior de la misma estaba hecha de cristal. El abuelo Joe levantó el pequeño Charlie para que este pudiese ver mejor y mirando al interior, Charlie vio una larga mesa y sobre la mesa filas y filas de pequeños caramelos blancos de forma cuadrada. Los caramelos se asemejaban mucho a los cuadrados terrones de azúcar, excepto que cada uno de ellos tenía una graciosa carita rosada, pintada en uno de sus lados. En un extremo de la mesa, un grupo de Wompa Lompas pintaba afanosamente nuevas caritas en más caramelos. Mmm, ahí los tenéis, gritó el señor Wompa, caramelos cuadrados que se vuelven en redondo. No veo cómo pueden volverse en redondo si son cuadrados, comentó Mike. Son cuadrados, dijo Beruca. Son completamente cuadrados. Claro que son cuadrados, intervino el señor Wompa. Yo nunca he dicho que no lo fuesen. Dijo que se volvían en redondo, le reprochó Beruca. Yo nunca dije eso. Dije que eran unos caramelos cuadrados que se volvían en redondo. Pero no se vuelven en redondo, exclamó Beruca Azal. Siguen siendo cuadrados. Se vuelven en redondo, insistió el señor Wompa. Claro que no se vuelven en redondo, gritó Beruca Azal. Beruca, cariño, dijo la señora Azal. No le hagas caso al señor Wompa. Te está mintiendo. Mi querida mesluza, cortó el señor Wompa. Vaya a que le frían la cabeza. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Gritó la señora Azal. Oh, cállese, pidió el señor Wompa. Y ahora mirad esto. Sacó una llave de su bolsillo, abrió la puerta, la empujó y de pronto el ruido de la puerta que se abría, todas las filas y filas pequeños y filas de pequeños caramelos cuadrados se volvieron rápidamente en redondo para ver quién entraba. Las diminutas caritas se volvieron realmente hacia la puerta y miraron al señor Wompa. Ahí lo tenéis, gritó este triunfalmente. Se han vuelto en redondo. No hay discusión. Alguna de esas, no hay discusión alguna. Es un caramelo cuadrado que se vuelve en redondo. ¿Quieres verlo? El caramelo cuadrado que se vuelve en redondo. Ah, caramba, tienes razón, dijo el abuelo Joe. Vamos, ordenó el señor Wonka, echando a caminar corredor abajo. Adelante, no debemos demorarnos. Bombones de licor y caramelos de whisky, decía en la puerta siguiente. Ah, eso parece bastante más interesante, intervino el señor South, el padre de Beruca. Son deliciosos, afirmó el señor Wonka. A todos los Wompa Lompa les encantan. Les pone achispados. Escuchad, se les puede oír ahí adentro, hechos unas uvas. Sonoras carcajadas y canciones podían oírse a través de la puerta cerrada. Están borrachos como cubas, dijo el señor Wonka. Están bebiendo caramelos de whisky con soda. Eso es lo que más les gusta, aunque los bombones de licor también son muy populares. Seguidme, por favor. No deberíamos detenernos tanto, torció a la izquierda. A ver, me perdí. Torció a la derecha. Llegaron a unas largas escaleras. El señor Wonka se deslizó baranda abajo. Los tres niños hicieron lo mismo. La señora South y la señora Tebe. Las dos únicas señoras que quedaban en el grupo se estaban quedando sin aliento. La señora South era muy gordita, con piernas cortas y jadeaba como un rinoceronte. Por aquí, gritó el señor Wonka, doblando a la izquierda al final de las escaleras. Vaya más despacio, jadeó la señora South. Imposible, contestó el señor Wonka. Jamás llegaríamos a tiempo ahí si lo hiciera. ¿A dónde? Preguntó Beruca South. No seas curiosa, espera y verás. Oh, siguiente capítulo. Beruca en el cuarto de las nueces. El señor Wonka siguió andando rápidamente por el corredor. Cuarto de las nueces. Estaba escrito en la puerta siguiente. Está bien, dijo el señor Wonka. Deteneos aquí un momento a recobrar vuestro aliento. Y echad un vistazo a través del panel de vidrio de esta puerta. Pero no entréis. Hagáis lo que hagáis. No entréis en el cuarto de las nueces. Si entráis, interrumpís a las ardillas. Todos se apretujaron contra la puerta. Oh, mirad, abuelo, mirad, gritó Charlie. Ardillas, chilló Beruca South. Ardillas, caray, exclamó Mike TV. Era un espectáculo asombroso. Alrededor de una gran mesa había 100 ardillas sentadas en altos taburetes. Sobre la mesa había montañas de nueces. Y las ardillas trabajaban como locas, partiéndolas a tremenda velocidad. ¿Por qué utiliza ardillas? Preguntó Mike TV. ¿Por qué no utiliza los Wompa Lompas? ¿Por qué dijo el señor Wonka? Los Wompa Lompas no pueden sacar las nueces de sus cáscaras sin romperlas. Siempre las rompen en dos. Nadie, excepto las ardillas, puede sacar las nueces enteras de su cáscara. Es muy difícil, pero en mi fábrica insistió en que solo se utilicen nueces enteras. Por lo tanto, necesito ardillas para hacer ese trabajo. ¿No es maravilloso ver cómo parten esas nueces? Y mirad cómo las golpean con los nudillos para asegurarse de que no estén malas. Si está mala, suena a hueco y no se molestan en abrirla. La tiran por el agujero de los desperdicios. Mirad, ahí mirad a esa ardilla que está cerca de nosotros. Creo que ha encontrado una nuez mala. Todos miraban a la pequeña ardilla mientras ésta golpeaba la nuez con los nudillos. Inclinó hacia un lado la cabeza, escuchando atentamente, y luego de repente arrojó la nuez por encima de su hombro a un enorme agujero que había en el suelo. ¡Eh, mamá! gritó de pronto Beru Casal. ¡He decidido que quiero una ardilla! ¡Compradme una de esas ardillas! ¡No seas tonta, cariño! dijo la señora Sal. Todas esas ardillas pertenecen al señor Wonka. ¿Quieren ver la ardillita? Ahí está, mira. Está escogiendo las nueces. ¡Eso no me importa! gritó Beruca. ¡Quiero una! En casa solo tengo dos perros, cuatro gatos, seis conejos, dos periquitos, tres canarios y un loro verde, una tortuga, una pecera llena de peces, una jaula de ratones blancos, y un estúpido hámster. ¡Yo quiero una ardilla! Está bien, tesoro, dijo conciliadora la señora Sal. ¡Mamá, mamá te comprará una ardilla en cuanto pueda! ¡Pero yo no quiero cualquier ardilla! gritó Beruca. ¡Quiero una ardilla amaestrada! En ese momento el señor Sal, el padre de Beruca, dio un paso adelante. ¡Muy bien, Wonka! dijo con gesto importante, sacando una cartera llena de dinero. ¡Cuánto quiere por una de esas ridículas ardillas! ¡Diga un precio! ¡No están a la venta! replicó el señor Wonka. ¡No puede quedarse con ninguna! ¡¿Quién dice que no? gritó Beruca. ¡Entraré a coger una ahora mismo! ¡No! rápidamente, el señor Wonka. Pero llegó demasiado tarde. La niña ya había abierto la puerta y se había metido dentro. En el momento en que entró en la habitación, las cien ardillas dejaron lo que estaban haciendo. Volvieron la cabeza y la miraron con sus pequeños ojillos negros. Beruca también se detuvo y las miró a su vez. Entonces sus ojos se posaron en una graciosa ardillita que estaba sentada cerca de ella en un extremo de la mesa. La ardilla sostenía una nuez entre sus patas. ¡Muy bien! dijo Beruca. ¡Me quedo contigo! ¡Ay, ay, ay! Alargó las manos para recoger a la ardilla, pero en el momento de hacerlo, en aquel preciso momento en que sus manos empezaron a moverse hacia adelante, hubo un súbito movimiento en la habitación como un relámpago de color marrón. Y todas las ardillas que habían en aquel cuarto dieron un salto en el aire en dirección a la niña y aterrizaron sobre su cuerpo. Veinticinco ardillas cogieron su brazo derecho y lo sujetaron. Veinticinco ardillas más cogieron su brazo izquierdo y lo sujetaron también. Veinticinco cogieron su pierna derecha y la ancharon contra el suelo. Veinticuatro cogieron su pierna izquierda y la ardilla que quedaba evidentemente en la cabecilla del grupo se subió a su hombro y empezó a golpear la cabeza de la desgraciada niña con sus nudillos. ¡Zadbala! gritó la señora Sal. ¡Veruca vuelve aquí! ¿Qué le están haciendo? Están probándola para ver si es una mala no es, dijo el señor Wonka. Observen, Veruca se defendía furiosamente, pero las ardillas la sujetaban con fuerza y la niña no podía moverse. La ardilla que estaba posada en su hombro seguía golpeando la cabeza con sus nudillos. Entonces, súbitamente, las ardillas tiraron al suelo a Veruca y empezaron a transportarla a través de la habitación. ¡Dios mío! Es una mala no es de todo, dijo el señor Wonka. Su cabeza debe haber sonado a hueco. Veruca gritaba y pataleaba, pero esto no sirvió de nada. Las diminutas patitas la sujetaban muy bien y la niña no podía escapar. ¡Dónde la llevan! chilló la señora Sal. ¡La llevan a donde van todas las nueces que están malas, dijo el señor Willy Wonka, al pozo de los desperdicios! ¡Dios mío! Es verdad, dijo el señor Sal, mirando a su hija a través de la puerta de cristal. ¡Zadbala entonces! gritó la señora Sal. ¡Demasiado tarde! aclaró el señor Wonka. ¡Ya se ha ido! y así era. ¡Pero adónde! chilló la señora Sal, agitando los brazos. ¡¿Qué ocurre con las nueces malas? ¿A dónde conduce ese vertedero? Ese vertedero en particular conduce directamente al tubo principal de desperdicios que recoge la basura de toda la fábrica. Todo lo que se barre del suelo, las cáscaras de patatas, repollo podrido, cabezas de pescado y cosas como esas. ¿Quién come pescado y patatas y repollo en esta fábrica? ¡Me gustaría saber! dijo Mike. ¡Te ve! ¡Yo, por supuesto! replicó el señor Wonka. ¡No pensarás que yo me alimento de granos de cacao! ¿Verdad? ¡Pero, pero, pero! chilló la señora Sal. ¡A dónde conduce el tubo principal! ¡Pues a la caldera, por supuesto! dijo. ¡Tranquilamente el señor Wonka! ¡Al incinerador! ¡Ay, ay, ay! La señora Sal abrió su gran boca roja y comenzó a gritar. ¡No se preocupen! intentó tranquilizarlos al señor Wonka. ¡Siempre existe la posibilidad de que hoy no la hayan encendido! ¡La posibilidad! chilló la señora Sal. ¡Mi querida Beruca! ¡La freirán como una salchicha! ¡Es verdad, querida! dijo el señor Sal. ¡Vamos a ver! Wonka añadió. ¡Creo que esta vez ha ido usted demasiado lejos! ¡De verdad lo creo! ¡Puede que mi hija sea un poco caprichosa! ¡No me importa admitirlo! ¡Pero no! ¡No significa que usted pueda conocerla al rojo vivo! ¿Quieres conocer los padres de Beruca? ¡Ahí están! ¡Los papás de Beruca! ¡Mira! ¡Quiero que sepa que estoy muy enfadado! ¡Yo lo creo que sí! ¡Oh, no! ¡No se enfade, mi querido señor! dijo el señor Wonka. ¡Supongo que ya aparecerá tarde o temprano! ¡Puede que ni siquiera haya caído abajo! ¡Puede que está atascada en el vertedero cerca del agujero de la entrada! ¡Y si así es, lo único que tiene usted que hacer es ir ahí a sacarla, afuera! Al oír esto, el señor y la señora Salt entraron corriendo al cuarto de las nueces, se acercaron al agujero en el suelo y miraron dentro. ¡Beruca! gritó la señora Salt. ¿Estás ahí? No hubo respuesta. La señora Salt se inclinó un poco más para ver mejor. Estaba ahora arrodillada al borde mismo del agujero, con su cabeza adentro y su enorme trasero, apuntando hacia arriba como una seta gigante. Era una posición peligrosa. Solo necesitaba un pequeñísimo empujón, un suave impulso en el sitio apropiado, y eso es exactamente lo que le dieron las ardillas. Y al pozo cayó de cabeza, chillando como un loro. ¡Vaya por Dios! dijo el señor Salt, mirando como su mujer caía por el agujero. ¿Qué cantidad de basura habrá hoy? La vio desaparecer. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Anguina? Gritó. Se inclinó un poco más hacia adentro. Las ardillas correron detrás de él. ¡Socorro! gritó el señor Salt. Pero ya estaba cayendo dentro del vertedero, igual que lo hicieran ante su mujer y su hija. ¡Dios mío! gritó Charlie. ¡Qué mirada junto con los demás a través de la puerta! ¿Qué le sucederá ahora? Supongo que alguien le recogerá en el fondo del vertedero, dijo el señor Wonka. Pero el incinerador encendió, preguntó Charlie. Solo lo encienden cada dos días, explicó el señor Wonka. Quizá hoy sea uno de los días en que lo dejan apagado. Nunca se sabe. Puede que tengan suerte. ¡Shh! pidió el abuelo Joe. ¡Escuchad! Aquí viene otra canción. Desde el fondo del corredor se oyó un redoble de tambores. Entonces empezó la canción. ¿Quieren ver al papá del Beru Casal? Estaba, mira, estaba inclinado en el hoyo. ¿Listos para la canción? Beru Casal, Beru Casal, niña fatal. Al vertedero se cayó y tal como los dipusimos en este caso, lo que hicimos fue dar el gran toque final, deseando a sus padres suerte igual. Beruca, ¿qué será de ti? Y aquí debemos explicar que encontrará al llegar ahí algo distinto a lo de aquí. Hoy, algo distinto a lo de aquí. Beruca acaba de dejar cosas muy poco refinadas a las que no está acostumbrada. Y como ejemplo, lo siguiente, una cabeza maloliente de rancio y putrido pescado que la saludará encantada. Hola, buen día, ¿cómo estás? Y luego un poco más abajo hay desperdicios a destajo. Un huevo duro, un diente de ajo, medio filete, cinco gajos de mandarina, cuatro peras semipodridas y una cosa que el gato de buenas escaleras. Oh, también dos lonchas de jamón que huelen muy mal, medio limón lleno de moho y un bollo seco y un pan con mantequilla rancia que huele a un metro de distancia. Y estos serán, sí, los amigos de Beruca, mientras desciende, encontrará como testigos de sus caprichos. Así aprende. Pero quizás penséis vosotros, no son sin razón, que no es muy justo que toda culpa y todo mal, todo motivo de disgusto recaiga en Beruca sal. En ella sola la culpable y es ella única responsable. Pues, aunque sí, es muy malcriada, terca, voluble y caprichosa, gritona y maleducada, después de todo, ¿quién lo ha hecho sino sus padres? Hay derecho a castigarla. Solo a ella cuando quien más en falta están son ellos dos, mamá y papá. Pero eso mismo, hemos pensado que los culpables son los tres. Así que hemos castigado a ellos también, pues, justo es. Y aquí terminamos. Continuamos con nuestra historia la siguiente vez. Espero que estén disfrutando. Pórtense bien. Adiós.